Tres historias que conmemoran el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ambulante Más Allá presenta Nkwina Yatongo, Compromiso de Palabra. Dirección, Ismael Vázquez Bernabé. Tita, Tejedora de Raíces. Dirección, Mónica Morales García. Yo sí he sido discriminada, pero no me dejo. El ser negro no es un pecado. PAX, Dirección, María Bello Buenfil. Nuestra cultura se está perdiendo, nuestra lengua está desapareciendo. Por eso escribo en mi lengua. En Cinema 22, estreno viernes 22.30 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes.